Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Sankenland Bienvenidos de nuevo a las islas en medio del mar Voy... Me habéis dicho, para mi sorpresa, que todos los materiales, primero que todo, que están en el cofre Conforme sales y vuelves a entrar en el juego, desaparecen Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Pues parece ser que no Parece ser que está todo aquí Lo que sí que me han avisado antes de entrar Que si quiero jugar una versión anterior para no perder nada Que puedo hacerlo, ¿vale? Pero de momento parece ser que... Bueno, no sé, a lo mejor sí que faltan cosas, ¿eh? Ahora que lo veo No estoy seguro Bueno, sea como sea, estamos ante un early access Eso puede pasar perfectamente, ¿vale? Así que tenemos que estar ya preparados para esto Vamos a bebernos... Hostia, estoy muerto de... A verme esto... Voy a comerme... Es que no tengo nada Esto es latte comida, vamos a usarlo Vale, perfecto A verme otra vez esto Venga, hay que... Hay que... Hay que recolectar cosas, tío Por cierto, aquí os acordáis que nos hicimos la casa Etcétera, etcétera Creo que vamos a tener que... Tenemos que hacernos algo para pescar o cazar o algo Tenemos el barco ese que hicimos Pero bueno, ya lo miraremos Esto, ¿dónde se hacía esto? A ver... Tenemos un arco El arco lo hicimos, vale, sí es cierto Pero ¿qué podemos cazar? No podemos cazar nada Tenemos lanza de madera Tenemos flechas Tenemos... Caña de pescar Me falta la misma mierda de siempre Hay que ir a buscar cosas, tío Hay que ir a buscar cosas Vamos a guardar todo Esta, esta, esto Esto, 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 esto Esto me lo llevo para hacer la cuerda y tal Y nos vamos a buscar cositas A ver, aquí debajo del mar Supongo que hay más cosas Pero no he encontrado ¡Ey! Un cangrejo, tú Vale, vale, vale Listo, listo, listo Tengo un cangrejo Por cierto, tíos Muchas gracias por el apoyo Ha sido impresionante Espero que siga así Porque la verdad es que me ponéis muy feliz Cuando apoyáis tanto a la serie Muchas, muchas gracias Y además buenos comentarios Todas buenas palabras La verdad se agradece un montón De verdad, muchas, muchas gracias Vamos a ver Aquí sí tenemos Ahí tiene un edificio gigante Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Tendríamos que encontrar tela, tío Es lo más fundamental Y es lo que más cuesta de encontrar, tío Creo que estos edificios Los busqué todos Por lo que Vale, es una moto Que es fuera Qué susto, tú Me he pegado Vamos a intentar cazar estos peces Hostia, no Que estos son tiburones, ¿verdad? No te sacran peces más pequeños También me habéis dicho Que me haga cofres pequeños Que esto me garantiza Mira, aquí hay más cosas, ¿eh? Y tanques para almacenamiento Que no utilice ese que está allí Y también habéis dicho Que me espere el día 2 o 3 Que pasan cosas Bueno, ya me lo puedo imaginar Y alguien me ha dicho También ¿Me recuerdas subsistence? Sí, tío Me lo dejé Dije strand of deep Dije seven days Y no dije subsistence, ¿vale? Que es Eso de que te vengas a atacar Y todo el rollo Es 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 muy subsistence, la verdad Totalmente Así que También Tiene un poco de todos Por cierto ¿Cómo está todo esto? 69% Buah Aún quedan cosas, ¿eh? Vete a saber dónde están ¿En esta casa de aquí hay algo? Mierda, tío Métete Ah ¿Qué es esto? Equipo Equipo, tío Que quiero salir de aquí Cojones What Vale, tenemos equipo Espérate que me muero Ahora es cuando me muero Bueno, va bajando la vida No pasa nada Ya está Ya está Don't worry Menos mal que no es instantáneo A ver, ¿qué es esto? Guantes blancos Esto me lo pondré ¿Puedo usarlo? ¿Qué coño? Vale Vale, ahora Camisa táctica bosque Armadura 3 Oh, nice Mierda, no Aquí no Aquí Madre mía El pintas me llevaban Y este El que llevo, ¿qué es? Ah, no llevo nada Esto ¿Dónde va, tío? Pantalones cortos ¿Y dónde están mis pantalones? Ah, vale Supongo que es aquí, claro Vale Bueno, pues ya vamos a algo, tío Esto me lo voy a cocinar Si lo cocino me da más o no Porque si no, no pierdo el tiempo cocinando Ya lo miraremos Otro cangrejo Vengo, papá Vengo, papá Vale, buena, 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 buena Tenemos otro cangrejo Vale Mañana nos iremos de aquí, ¿eh? Vamos a... 71, tú Mañana nos iremos de aquí A ver si pillo esto ¿También sube el porcentaje? No No Esto debe ser... 71 debe ser debajo, ¿no? Digo yo, vamos Almejas Estas almejas se pueden pillar O algo Oh, sí Vieira Oh, vamos Vieiras Y esto supongo que también se tiene que cocinar, ¿no? O me lo puedo comer así tal cual Supongo que me jode el estómago Ah, pues no Supongo que da... Joder, no veas tú lo que llega a endrapar el pavo este, ¿eh? No Nada Vamos a seguir buscando a ver si encontramos... ¡Uy, mira, un pescado! ¿Puedo... ¿Puedo pillarlo? No sé Tal vez me debería hacer las aletas Para ir un poco más rápido, ¿no? Yo no veo nada más por aquí debajo Yo no sé dónde está el tanto porciento este A lo mejor son zonas que no... ¡Ey, espera! No, no llegó Son zonas que están debajo de la roca, tal vez ¿Podría ser que hubiera cuevas y todo esto? ¡Dios, que me ahogo, coño! Que es que no me doy cuenta, tío Hay un coche ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? No parece que me sigan, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a atentar a la suerte Ahora mismo no me conviene esto Este cartel, nada Nada, tío Tenemos que irnos de aquí, ¿eh? Tenemos que irnos de aquí Esta casa se ha estado mil veces O sea que realmente no... Espera, ese coche sí que podemos ir a pillarlo No creo que haya tiburones Vamos a ver si encontramos algo de tela, tío Al menos para hacernos la caña, tío Hombre, uno de tela Menos mal Todo echa a tarra Vale Esta casa parece súper abandonada Vale, no sé si podría hacerme una cuerda Realmente ¿Puedo hacérmela? ¿Cómo se hace la cuerda? Ah, pues sí Voy a hacer una cuerda Lo que pasa es que la caña de Pascar ¿Cuántos me pide? Verás ahora Una Ah, no Mira, ya podemos hacernos la caña Ah, que de puta madre, tío ¿Vamos a probar de pescar o qué? A ver, vamos a atalar un poco de madera De hecho, madera tenía, ahora que lo pienso Tenía aquí madera guardada A ver, por cierto El tema del cofre Me habéis dicho Cofres o tanques ¿Esto dónde está, tío? Construir Cofre de madera Cofre metálico Hostia, esto lo podría hacer, tío Esto lo podría hacer Bueno, y el de madera también Pero, bueno, ya que estoy Voy a hacer este Que tengo un huevo de chatarra Vale Vamos a hacerlo Y lo pondremos por aquí arriba Ups Vamos a ponerlo aquí Vale ¿Qué coño? A ver, baúl de metal Vale Vamos a guardar cosas Componentes Esto me lo como Y... Vale, voy a buscar Bueno, supongo que es eso, ¿no? Lo que te referías Que hiciera esto Supongo que sí Interpretaré que sí Y si no, pues me lo dices Entonces, ¿qué más? Vamos a buscar Todo esto Por si acaso Y lo voy a guardar arriba Tío, ¿a santo de qué? Bueno, esto supongo Que no lo harás en este, ¿no? Porque si no ya Apaga y vámonos Caucho Esto, esto Una venda No, esto no da Esto dámelo la antorcha Vale Eh... Vamos a hacernos la caña Caña de pescar ¡Listo! Vamos a ver Vamos a ver cómo se pesca aquí ¡Yeeh! Ala, venga Ya me he quitado vida Por esa chorrada A ver, venga, va ¡Nocebo de pesca! ¡Nocebo! ¿Dónde está el cebo, tío? ¿Será un plano? Tendré que hacer un plano Buscar un plano del cebo Porque no me sale Aquí desde luego Aquí en planos Hay un montón de cosas Que tengo que buscar por ahí Probablemente, ¿no? Probablemente Me estaba leyendo esto De facción Mutantes Infamios bandidos Prosperando en una estación De energía nuclear inundada Adaptados a su entorno reactivo Dejan destrucción a su paso 37 enemigos En 5 islas Repartidos en 5 islas Merodeadores 37 enemigos Repartidos en 4 Esclavistas El clan de salvación Un hunde cazador Madre mía La cantidad de peña Que hay aquí Bueno, vamos a descansar ¿Descansándose La vida También se recupera o no? Porque tampoco lo sé Supongo que sí, ¿no? ¿O no? ¿O tengo que tomar algo? A ver, supongo Que tengo que tomarme Vale, me tomo esto A saco Y a descansar, tío Ya va siendo hora Hostia, estoy muerto de sed, tú Vale Mucho ojo No tenemos bebida, tú No tengo bebida Vale, entonces Tal vez tendría que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Para beber o qué? Cubo de agua de mar Para contener agua de mar Esto voy a hacerlo, tío A ver si tengo suficiente chatarra Sí Vamos a hacernos esto Vamos a guardar esto De momento Y ahora un fuego Tenemos que crear un fuego Que no me acuerdo cómo se hacía Hoguera Siete troncos A ver A ver, tío Guarda la puta caña Tío, que me está rayando con esto No tengo troncos Ah, sí Sí, sí que tengo Ocho Vale, venga, va Construir Hoguera La podemos hacer aquí Joder, tú Es gigante esto, ¿eh? Ah, que se me quema la casa Agregar madera ¿Qué cojones dices? Madre mía, tú ¿Esto es seguro que es esto? ¿O la acabo de cagar? Hay que añadir Vale Bueno, supongo que no puedo hacer más Vamos a buscar madera abajo Madre mía, me voy a morir de sed, tú Vale, a ver, ahora vamos a poner esto aquí Supongo que con esto se puede pillar agua Vale, esto Estoy haciéndolo todo un poco por intuición, ¿vale? Realmente es lo que haría Entonces, no sé si esto se podrá poner ahí de alguna manera o algo O si no, vamos a palmar de sed Es lo que hay A ver Esto Agregar madera ¿Por qué no puedo agregar madera, tío? Como que cero de diez ¿Qué cojones dices? Estos son tablas de madera ¿Y qué tipo de madera necesitas, tío, para esto? Cero de diez Por cierto, ¿tenemos algún purificador de agua o algo? Purificador Anda, mira, era esto, tío Chatarra metálica y componentes Buah, pues no sé si tengo esto Vale, sí Menos mal Eh, a ver Esto Tío, esto tendría que haberlo hecho antes Vale Vale, beber agua Tomar agua ¿Y cómo mierda se pone agua aquí? Vale, agregar agua de mar Vale Ah Agregar madera Ah, vale Ok Ok, 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 ok Oh, 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 oh Vale Vamos a llevar más Dios Al límite, chaval Bueno, al límite no Espérate Primero tengo que Tengo que acabar de llenar esto Si no, me va a empezar a bajar la vida A toda hostia A ver Agregar Tomar agua ¿Aún no? ¿Cojones? Madre mía, tío What the fuck Vamos a comernos esto Vale Al menos el hambre está un poco saciada Vale, perfecto Vamos a beber un poco Oh, vamos Joder, chaval Hay que llenar esto a saco, tío Pero porque ¿Cómo puede ser que un cubo Solo llene uno, tío? Tengo que hacer 5 o 6 viajes Vale, vale, vale Hay que seguir purificando, eh Vale Bueno, de momento vamos a hacer así Que vaya haciendo todo esto Esto lo dejaremos por aquí ¿Podemos soltarlo? Ah, mira aquí Ok Ah, vale En una cajita Ok No, por si acaso lo voy a guardar aquí No vaya a ser que desaparezca O algo Vale Bueno Lo hemos salvado un poco, gente Lo hemos salvado Vale, que aquí vaya haciendo agua No pasa nada Y Vale Es que En fin Eh Pone F Pero es la C Vale Por eso no hacía nada Vamos a guardar esto Esto y esto Vale A ver Cosas importantes Antes de nada Tendríamos que empezar a mirar Cosas como esto Parrilla Parrilla sencilla Vale, mejor Parrilla sencilla Tenemos aquí Cat 13 Y Parrilla sencilla Necesito 5 Ah no Me faltan 2 Me faltan 2 más de chatarra Tú, cágate No tengo 2 más de chatarra Tengo 2 cojones Bueno, pues nada Vamos a ir a buscar Todo esto es necesario Antes de Bueno Tenemos que salir igualmente Para lootear estas cosas Porque si no Ahora ya no hay nada De chatarra Ni nada Vale Así que Vamos a pillar nuestro barco Cambiar color Ah vale El color del Del icono Vale, vale A ver Cofre Un momento Tenía algo yo aquí No Ah pues va Vámonos Vámonos Por no sé dónde Oye Porque no avanza esto Ah vale Conducir No tengo pies A ver Aquí por A lo mejor aquí hay algo No nos podemos acercar mucho allí Si no la hemos liado Qué susto me he pegado Vale Salir El shift acelerazado Acelerazado Mira Aquí hay un Dalgo Que es esto Una bengala Vale Este ya me está bien Poquita cosa también Una lavadora Aquí habrá tela Perfecto Más tela Echa a tarra Vale Bien Pues venga Yo creo que con esto Ya podemos hacer un poco El purificador La barbacoa esta ¿No? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos para allá Y vamos a hacerlo Ok A ver Construir Esto Esto aquí La parrilla Joder Que me equivoco tío Vale Y aquí ¿Cómo tenemos esto? Vale Perfecto Y aquí Agregar comida Ah bueno Claro No tengo nada encima Momento esto No tío Acabo de ver otra vez No me jodas Hombre Esto es botas A Más 2 Vale Esto no me lo había cambiado Voy a ponerme esto Porque así haré menos el ridículo Esto aquí Voy a guardar esto Lo voy a guardar todo Y nos vamos otra vez A Y tenemos que cazar Algo para comer ya Otra vez Madre mía Que estrés de juego tú Mi pregunta es ¿Todas esas islas Están habitadas? A saber A saber ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto me da madera Un disco para tocadiscos Vale Luego que puedes poner musiquita y todo Vamos a echar un vistazo más por aquí A ver qué hay Seguramente hay cositas Eso sí La comida Es la putada tío ¿Más lavadoras? Ah no Madera Pintura al óleo Ya puedo poner un cuadro en casa tú Vamos a tener que ir mirando Qué ponemos más O sea Qué ponemos más De cosas útiles De tal Tengo que mirar Cómo se hace el cebo tío Tengo que mirar Cómo se hace el cebo Porque sin cebo tío No puedo pescar Y sin pescar Me voy a morir de hambre Vale Vamos a volver para casa A ver si Mi pregunta es Ahí hay un fuego encendido Me parece Vale Si ahí hay como gente Ahí la veis Bueno no sé si es gente Tiene pinta de que es gente En ese En esa zona Todo esto está habitado Seguramente No hay nada que sea una isla desierta Por lo tanto No sé dónde ir a buscar esto Vale a ver Sal Vamos a ver si encontramos Algún cangrejo Estoy que Me parece que está complicado El asunto Y esas gaviotas Puedo cazarlas Lo que pasa es que va a ser Un poco complicado Madre mía Es como Como pedirle peras Al ormo Ando jodido Creo que me voy a ir A la isla de ahí Me voy a ir a la isla De ahí delante A ver si tenemos suerte Encontramos algo Porque es que ahora El problema no es la sed Ahora el problema es lo otro Y además aquí no he visto Más cangrejos ya Normalmente aquí Que te encontraba más en la costa Pero ahora ya Se han ido todos Tío Hostia No, no, no ¿Qué haces? Súbete Vámonos Súbete, súbete Vámonos para allá Que a lo mejor está habitado No lo descartaría Hambriento Encuentra algo para comer Pues te aguantarás Tío Y si no te aguantas Pues te vas a morir Es lo que hay Tío ¡Qué susto! Vale, a ver A ver si encontramos algo Tío, por aquí A ver Más chatarra Tío Joder Tío ¿Cómo se come aquí, tío? O sea, es que no hay nada, tío ¿Qué cojones? Pescando Sí, vale Pero Necesito el cebo, tío Espera Aquí hay algo Dime que hay algo Para comer, tío Ni que sea En fin No sé por qué pido nada ¡Oh! Bueno, esto no hace nada Cebo de... ¡Oh! Cebo de pesca ¡Hostias! Sube, 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 sube ¡Sube! ¡Eh! Madre mía Qué caos, tío De verdad, eh ¿Probamos de pescar? ¿O qué? Es que no sé, tío La pesca no se me da jamás bien Pero bueno Vamos a tener que hacerlo, tío Vamos a tener que hacerlo Porque es que voy a morir De hambre, tío Voy a intentar aventurarme A una de estas islas Aquella... Esa de ahí Tal vez No es tan... O sea, es grande Y no parece que haya nada construido A lo mejor tenemos suerte Encontramos algo, tío ¡Hostia! Hay un tío ahí Hay dos tíos, eh Hay dos tíos Vale Me parece que me están apuntando Con un arma A ver Voy a mirar Si hay algo por aquí ¿Qué va, tío? Joder, tío Pero como coño Se come en este juego, tío Tío, no quiero nada de esto, tío Es que paso ya a pillarlo No sé, tío No sé, tío Está jodido el asunto ¿Qué pasa si mueres, tío? ¿Qué pasa si mueres? Supongo que carga un punto anterior A la de control Pero No lo sé Tengo que ir preparándome ya Voy a intentar pescar, pero Creo que va a ser imposible No tengo nada, ¿no? Por aquí Semillas de fresa ¡Ah, esto sí! Hostia, menos mal, tío Pero es que esto me tiene Tiene que ser una señal Para que pueda yo Espabilarme a hacer todo lo demás A ver Esto Cristal Nada Esto Esto de momento no me interesa nada Vamos a pillar la caña Vamos a intentar pescar, ¿vale? No me acordaba que tenía un Muy bien, San Muy bien Vamos a ver si podemos ahora Pescar algo ¿Y cómo va esto? No hay ni teclas Ni nada para arrastrar Ah, genial Pero, a ver Es que no tienes tiempo De leer nada O sea, cuando pica un pez ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Vamos! Vale Vale, no cebo Vale, hostia Vale, bueno, bueno Tenemos un pescado Hostia, hay que hacer mucho cebo, tío ¿Y cómo se hacen los cebos? ¿O se encuentran? Tienes que poder hacerlos de alguna forma, tío Con gusanos ¿No? No No sé No perdamos el tiempo Vamos a hacernos el pescadito Esto que hemos pillado Vale A ver Agregar comida Bueno, a ver Cuánto da esto Que también, ya lo digo yo No tengo mucha expectativa Vale, mientras se hace Vamos a ir rellenando un poco esto El agua Esto me mola, eh Lo que pasa es que Va a ser complicado Y... Hostia Eh... Lo que pasa aquí es que Para subir aquí es un... Un rollo, tío Es un rollo Vale A ver Agregar madera ¿Este ya está o no? No parece Vale, ¿Este ya está o no? Tomar comida Carbón vegetal Vale, esto Oh, genial Bueno Pues vamos a tener que buscar mucho gusano Lo que pasa es que no sé dónde La verdad No sé dónde Uff Está joder el asunto, eh Está jodido Está jodido Está jodido, tío Pero bueno, ya está bien Mola La verdad A ver Vamos a intentar Cerrar un poco esto Bueno, esto lo podríamos dejar abierto Vamos a poner Eh... Esto, por ejemplo Vamos a construir Lo vamos a poner aquí Esto también lo pondremos aquí Vale Eh... Y por aquí esto Y por aquí esto Vale Perfecto Y de momento yo creo que, bueno Aquí podríamos hacer Bueno, así tendremos esto cubierto Esto está aquí a cubierto Esto también está cubierto Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí tenemos Aquí podemos salir si queremos Yo creo que está bastante bien Con la coña ¿No? Está bastante bien Vale No hay que despistarse con la comida, gente Vale, gente Pues vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Hoy se ha tratado Bueno, pues Básicamente De hacernos estos dos componentes Que el haber No, a ver, loco Pon esto aquí, coño Eh... Nos hemos hecho un tanque de... Un tanque de... O sea, un cofre Nos hemos hecho un purificador de agua Y una parrilla ¿Vale? El problema que tenemos Es que tenemos que hacernos el... Nos tenemos que hacer el... El cebo O encontrar gusanos Que no sé dónde se encuentran Porque lo único que encuentro es chatarra Tenemos un huevo y medio Tenemos... Bueno, tenemos... Bueno, sí Tenemos 31 Ahora mismo Pero... Hay que... Supongo que Empezar ya Mirar de... El próximo día Meternos en alguna isla Y probablemente nos maten Pero al menos intentar Con el arco Intentar tirar headshots ¿Vale? Porque creo que es lo que vamos a tener que hacer Y... Y va a ser complicado Pero... Es que es lo que hay, tío Tenemos que lutear a esta peña Porque seguramente tendrá comida Tendrá cosas Y... Aquí yo creo que ha... Tal Hemos descubierto varias cosas Hemos descubierto las ruinas desconocidas Y un pueblo ¿Vale? Al 7% Y luego un distrito Que esto no sé qué es Ah, vale Esta debe ser la que hemos ido Que había un tío ahí Apuntándonos, me parece No sé Me ha dado la sensación Y bueno, nada gente Pues os espero Os espero comentarios Espero comentarios por vuestra parte ¿Vale? Como habéis dicho De momento tenemos todo aquí Tenemos todo lo que es el... Espero no perder nada Si cambian cosas Y si lo perdemos Por mala suerte De hecho Estamos sujetos Estamos en una... En una alfa En early access Muy temprano Entonces puede haber estas cosas Así que bueno Me tocaría los cojones Pero bueno Mientras no se me vayan Los purificadores El... Lo que es el barco Y todo esto ¿Vale? Y las armas De momento No me quejo Así que sin más Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí en el canal Por supuesto Daros las gracias Por todo el apoyo Al primer capítulo Y a este Ya por adelantado De verdad Se agradece un montonazo Me animáis muchísimo A que siga subiendo Contenido de este Y por supuesto Si os ha gustado el vídeo Dadle un publicazo Me ayuda un montón Gente para que se difunda Por YouTube Para que YouTube Sepa que existe el vídeo Y se reparta Y en próximos días Continuamos con esta historia Y más que invitadas Invitados estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao Chao